Algo que es imposible casi de creer pero que actualmente se volvió una realidad dentro de Fortnite es que tenemos un bote secreto el cual no aparece en los radares del mapa y que incluso va cambiando de ubicación según las partidas que juguemos y que aparte de esto puede funcionar muy bien como un spot para caer en el cual sin duda alguna podemos encontrar hasta 5 cofres. Y aparte de esto, loot suelto en toda la embarcación y te lo voy a mostrar el día de hoy. ¡Vamos con el vídeo! Mira, lo pillé, cabro, lo pillé, lo pillé, lo pillé, lo pillé, lo pillé, lo pillé, acá está, cabro, vengan para acá, vengan para acá, rápido. Hermano, ¡oh, hoy no! Cabro, vean el loot que tiene, miren el loot que tiene, pero apúrense, apúrense que está como en el borde. Spot para arena, listo. Hermano, miren el mapa, no hay nada marcado acá, acá está el barco y no hay nada. ¿Con qué parte yo? Hermano, es que no hay un cofre. Cabro, hay un tiburón, apúrense, cabro, se está comiendo el loot el tiburón. ¿Cómo se va a comer el loot, güey? Cuidado, 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 viene el tiburón. Atropellalo. Mira el loot que hay arriba. Mira. Calmao, mira, está todo, no hay lootir nada, no hay lootir nada. Ven por acá. Mátalo, 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 mátalo. Ven, ja. Mira el loot del, mira el loot del tiburón. Mira este loot de acá. Rifle azul. Plataformas de impacto, plátano, hongo, fusil de asalto de ráfaga. Mira toda esta, güeyón. Nah. Ah, que arriba hay otro cofre. No. 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 Benjamín. Benjamín. ¿Cómo va a estar con las patas abiertas? Vamos a ver un cofre con... Espera. Ah, no, no puedo destruir solamente la reja. Benjamín. Un spot, pero con loot. Hermano, mira este loot. Hermano, potpareno. Es que es ahí que no sé qué llevarme. Porque imagínate que nadie sabe de este lugar. Hasta que suba el video. Creo que siempre aparece en este sector de acá. O sea, nunca aparece en el mismo lugar. Pero se desplaza entre este borde. O sea, siempre va por este sector de acá. No hay ahí el loot. Encima que después puede venir a esta plataforma de acá. Lootir hay más. Si es que necesitáis loot. Es que lo dudo. Igual es un buen spot, bueno. No, está chetadísimo. Ah, tampoco también. Y ganamos como pase guía, bueno. ¿Y qué lombra? Le hacía una bala el one, pero se fue en la acera. No, viene para acá. ¿Cómo es el pluron de no one? Cállate o no. Ven a reírme arriba. Aquí, tío, lita. Está moleno. Cállate, cállate. Dale, primo. Dale, güera. Dale, dale. No, pero ¿cómo le dejé una bala? Lo dejé una bala, chaval. Hostia, tío. Es que me cago. Yo tengo un perrero azul. No, no le di las balas. Pero acá en verdad igual hay lluvia, hay escaleras y el medio ambiente. ¿Quieres ser mi esposo? Ah, me quedé para un segundo en mi paso en la cabeza. Chao. Gracias. ¿Qué? ¿Quién? Dylan, pillé un truco. ¿Hay una llama debajo del agua? ¿Dylan? ¿Hay una llama acá? Mira, acá. En esta cosita de acá. Quédate atrapado. Bugheate. Mira, fíjate. Pégate la hueá. Mira. Ya, mira. Aquí hay mona. Pero perdí escudo. O sea, está buenísimo para bughearte. El medio escondido. Le hice más daño aquí. La verdad. ¿Qué? ¿Luné entró? ¿Cómo no le va a entrar al asqueroso?